En la solemnidad de la Santísima Trinidad, el sacerdote Carlos Rosel, rector del Seminario de Santo Toridio de Mogrovejo, exhortó a todos a mantener y fortalecer la fe en este dogma cristiano. En la fiesta de la Santísima Trinidad, el sacerdote Carlos Rosel invocó a la feligresía a fortalecer su fe en este dogma de la Iglesia Católica, teniendo como centro de nuestra vida a Jesús, quien nos lleva al Padre. ¿Cuál es la primera verdad que nosotros los católicos debemos de creer? ¿Qué me respondería? La primera verdad que tú y yo debemos de creer es la verdad sobre la Trinidad. En otro momento, el también rector del Seminario Santo Toridio de Mogrovejo, resaltó la necesidad de los católicos de buscar siempre la verdad, entendiendo por fe y no con la razón este misterio de la Iglesia Católica. Nuestra razón es limitada, pero nuestra fe nos dice Dios es Trinidad. Y nosotros adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. En esta fiesta se recuerda al Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas que representan un mismo Dios, un Dios liberador, que nos acerca a través de su Hijo a este misterio encarnado en Jesús. Un solo Creador, un solo Salvador, un solo Santificador y tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Finalmente animó a la feligresía a poner en práctica en la vida diaria la presencia de un Dios trinitario que debe reinar en una comunidad de amor y libertad.